¡Vamos! 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 Dale, te cajo ya. Le digo eso. dale dale pesca joyas y vos entonces igual creo que los que me preguntan son de Nekoche que fue en generalidad que en las semanas fueron así que igual no le voy a decir ese momento le digo que dale pesca joyas igual creo que los que me preguntan son de Nekoche obviamente le digo que fue en generalidad que en las semanas fueron y 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 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Ahí se va, otra vez. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Vamos, salve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! 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 ¡Aquí, salve! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡¡¡Alto!! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ya subo ahora! ¡Ya subo ahora! ¡Ya subo ahora! ¡Ya subo ahora! ¡Se tiene! ¡Qué! ¡Ya subo! ¡No se tiene! ¡Ya subo ahora! ¡Ya subo ahora! Ahí flog, sale el flog ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!